¡Nada de golpes bajos! ¡Quiero una pelea limpia! ¡Suelte! Fumigadores, página 1515 Para ese mal aliento, usa Madrax Los gérmenes en tu boca provocan mal aliento, noquéalos con Madrax Blanco para la blancura de tu sonrisa, verde y amarillo para que tu cepillo se vea más bonito Dale un Madrax al mal aliento Trituradores, página 2651 Noquea al mal aliento con Madrax Trapeadores, página 1822 Todo lo que necesitas está en la sección amarilla Úsala, si funciona y funciona muy bien